En la antigua sede del Congreso Nacional en Santiago, y con la presencia del Presidente de la República Sebastián Piñera, se rindió el último homenaje al ex senador demócrata cristiano Máximo Pacheco, quien falleció el sábado 5 de mayo de 2012 a la edad de 87 años. Las máximas autoridades políticas, incluidos los expresidentes de la República Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos, llegaron hasta el Salón de Honor de la sede parlamentaria en la capital para despedir los restos de quien fuera senador por la región del Maule Norte entre 1990 y 1994. Como abogado, Máximo Pacheco desarrolló su labor más destacada como promotor de la defensa de los derechos humanos, siendo fundador de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Abogado y académico, diplomático y escritor, pensador y filósofo del derecho, desplegó y entregó sus potencialidades al servicio público, a la acción política y al trabajo legislativo. Como senador de la región del Maule, tanto en la Comisión de Constitución, legislación y justicia como en la Comisión de Educación del Senado. Por la lucha que él dio precisamente por la defensa del hombre y del ser humano, la muerte de Máximo Pacheco es una pérdida inestimable para quienes amamos la República y la fuerza de las instituciones democráticas. Un gran demócrata, un demócrata cristiano, para ser más precisos, con vocación universal, como buen católico que siempre fue, abierto de mente y de espíritu, jamás neutral o pusilánime. Querido Máximo, aquí estamos sus amigos y camaradas y sus discípulos de tantas generaciones para despedirlo y más que para despedirlo, para compartir un abrazo fraterno entre todos los que tuvimos la dicha de conocerlo y quererlo y entre las futuras generaciones que sabrán de su valer y de su temple. Máximo Pacheco fue director de la Academia Jurídica y a lo largo de su vida desarrolló una dilatada labor como académico y autor de más de 16 libros. Su último cargo público fue el de Embajador de Chile en el Vaticano entre los años 2001 y 2007.